Música Hey que tal amigos como estan, espero que esten bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a M Gameplay Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Metroid Prime Remastered by Nintendo Switch En el episodio pasado llegamos aqui de regreso a las minas de Faison En donde tenemos todavía unas cositas que hacer banda Si, entonces este, vamos a... Ay wey, esperen, esperen Esperenme, déjenme, me los chingo con esto Oh, los mate a los dos Ok, este, vamos a hacer aquí unos cuantos pendientes Que tenemos a... Vaya, por realizar Aquí en... En... Que pedo, pedo, me se traigo Ahi esta ya No estamos en contacto Este, vamos a hacer aquí unos cuantos pendientes que traemos En... En las minas de Faison Ya para terminar esta sección Y llegar a lo que nos compete terminar Vamos ahora a la zona Ok, quitamos este Wey, 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 wey Muerte perro, muerte perro Vamos a venir a esta zona Porque vamos a conseguir Este... Mmm... El super misil Del rayo de plasma Ah no Espérame porque Ah no Me ando acostumbrando Espérame Es que me... Les digo que todavía me siento descanchado Esto ya lo estoy grabando Después de los últimos dos capítulos Pero todavía me siento descanchadón Así que Ténganme un poquito de paciencia Todavía se me va el rollo Céntralo, céntralo al wey Céntralo al wey Muérese perro, muérese perro Muérese perro Ahí está, mira Ya cayó Uy wey, el otro, el otro Ahí está, ya cayeron los dos Bien Según yo Vamos a usar este Porque se me va a aparecer una Una camarita No sé si ya vaya a quedar otro Otro de los piratas No, ya no Esto es para la camarita Para que se vea el chorizo luego Y luego acá hay piratas de hielo Entonces a donde queremos ir Es a la puerta que estaba roja ahí atrás Pero para abrirla hay que venirnos hasta acá Wey El mamón que nos diseñó esta puertita Se pasó de roscota Y se puso el Este, el pedo que la deshace hasta acá De hecho pudimos haberlos hecho Ahora que vinimos a Bueno, ahora que nos regresamos Pudimos haberlo hecho Este Desde esa vuelta Pero la verdad es que Necesitamos el rayo de plasma O sea, bueno Pude haber desbloqueado la puerta y todo Esta es la puerta Escaneamos Dice que es de vendecio Y el vendecio se rompe con esto Escaneamos la compu Escaneado completo Y se nos desbloquea La puertecita roja Regresamos Al visor de combate Y tenemos activado el rayo de plasma Wey Mirenlo Dele mijo El rayito de plasma Que es el más perrón de todos Wey Le paramos de aquí A ver si hay perrón Y ahí está Damas y caballeros El super misil Del rayo de plasma Tuneamos esta habilidad Tan perrón Y es ahora El lanzallamas Claro que sí Conseguimos el lanzallamas Bien Ya lo tenemos listo Y preparado Y pues el lanzallamas Descargamos el rayo Y pues Ahí está Gasto un chingo de misiles Claro que sí Cómo no Como todas estas habilidades Este Pero bueno Ya las tenemos todas Según yo De arsenal Ahora sí estamos completos Hay roca No verdad Estamos completos Y vamos a seguir la aventura Entonces Eh La vamos a seguir aquí Mismo En las En las Minas del Faison André wey Como están derrompiendo Estas madres Mira Me siento poderoso Quítense wey Déjenme pasar Es por aquí Cambiamos a este Es que no me acuerdo Si si era por aquí Loco Según yo sí Aquí hay de estos Desintégrate Desintégrate Perro Desintégrate Aquí anda otro Desintegrado Te digo que el rayo de plasma Está en mamalón Ah bueno Venimos aquí Primero Vamos a escanear Vamos a escanear Este pedo Sabemos que es Un Un este Un pirata Pero si le ponemos Una de estas bombitas Lo sacamos De su prisión Al wey Y nos enfrentamos A este perro Infeliz Es un pirata Omega Ah no Un pirata de elite Pero sin cañón Este no tiene el cañoncito Eso que tenía el otro Allá arriba Y este nomás Absorbe el rayo Y hace ese chingazo De las ondas Ya mi hijo Ya acabo Ya acabo O que Pégale perro Dile wey En el mero cerebro Espera Estamos esquivando ahí No vamos No vamos Ahí me detenemos En el mero cerebro No entiendo Ahí como me hace daño Wey Uy wey Me detenemos En el mero cerebro Anda Tiene un buen Vergasote Pinche perro Infeliz Ya deja de absorber Mi rayo Wey Me atoré con algo Andale Le acabamos de agujerar La cabeza Con el rayo de plasma Pinches perros Y Este hombre Escondía Uno de los artefactos Choso Que vamos a estar Requiriendo De ahora en adelante Conseguimos artefacto Choso El sexto De doce Cuanto tenemos ya Si en efecto Tenemos seis Cuatro chiquitos Y dos grandes La mitad Ya conseguimos La mitad Tenemos que ir a conseguir La otra mitad Estimados Así que Vamos a seguir Aquí deja cargo El rayito Porque aquí hay De las camaritas Estas Jodonas Mira Desintégrate Perra Una menos Por eso me gusta El rayo de plasma Loco Ah me caí Si tan solo Le atinara Wey A ver A ver Desintegrada Por perra Acá está La otra subida Aquí también cargamos Porque acá está Ah mendiga Desgraciadamente Me tumbó hasta abajo Wey Al menos ya sé Donde está Me voy a llevar El rayito de plasma Bien cargado Para darle En todita A su madre Wey Una menos Los actos escondidos Centrada Eliminada Pinche desgraciada Infeliz No lo me estorbas Wey Perfect Trigillo Después de esta última zona Ya nada más Nos restaría Este Ir a terminar De conseguir Los artefactos Hechosos Loco Ay La madre Otra vez Estos güeyes Creo que Estos los puedo Matar con el rayo De plasma No estoy 100% seguro Pero Según yo Si se puede Tengo activado El amarillo ¿No? Bueno El amarillo Me puede ir hasta arriba Según yo Si Déjense venir Pinches Metroitsitos Perros Déjense venir Déjense venir Bien Y ahora me están esperando Los güeyes Desintegre Ese pinche perro Nombre ¿Qué dijo? Ya me lo comía Ni madres Ni madres Ábrame perro Vamos por aquí Fuera Fuera Anajo Con qué puerta Aquí está Está elevador Vamos avanzando Por este lado Un saludo Para mi hija Que aquí está Viene a bailar ¿Dónde abriste? No ¿Y dónde abrí? ¿Y estaba cerrada? Ay sí Mi hija A ver las puertas Estaba bien cerrada Sí Lleva rato Toquito Pero pues Le dije Que toque Ok Me acabo de dar la sorpresa De que mi hija Ya abre las puertas Venga Vamos a llevarme Mi rayito de plasma Aquí Por si me entro La Venga 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 A ver Ahora si aquí Cargamos Rayito de plasma Quiero probar Lo único que vi en internet Oh Si es cierto Wey Ah Órale Desintegrado Pinche perro Pongo ese otra vez No wey Así ¿Por qué no veo? ¿Por dónde se subió uno? Ah para acá Desintegra ese perro Ahí está Despejado Desintegrados Todos Déjame rompo aquí Para ver Que me Que me encuentro Wey Porque no podemos Llegar madreados A la siguiente zona Ya que es de las zonas Más Más Este Pues ya wey De las más De las más acá Ok Para Para Acá Ya estas últimas Partes del juego Son de las que ya Menos me acuerdo Porque son las que Menos veía yo Eh Aquí Quiero ir Por abajo Quítese perro No me acuerdo Wey Aquí Aquí era donde estaba El mapa Sí Aquí no quiero venir No me molestes No me molestes Mierda 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 Quítense Quítense Por donde Por donde está Aquí la salida Desgraciados Mejor que ataque Porque si no Me va a llevar El chorizo De la wey Lo mandamos Al chorizo Con un supermisil A ti también A ti también Mierda Al chorizo Mierda De correr Mierda 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 Al chorizo Mierda 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 Otra vez Este wey Eh Quita su ojito Wey Déjeme Dispararle O porque Se me duerme La mano Que pedo Mira Absorbe Todos mis rayos El wey No le puedo hacer Nada Si no Deja de hacer eso ¿Dónde le huele El cerebro? Si no soy yo Este duraba menos Puedo menos aguante ¿No? Según yo Ok Lo que es con este Ah Pendejo Me equivoqué Me hago bolita Pregunta seria Me regresé No Según yo no No me molesten No me molesten No me molesten No me molesten Corre Si es por aquí Si es por aquí Vámonos Vámonos Métete aquí Vámonos Turbo 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 Corre Samus Me van a disparar Pinchas torretas Saben que se merecen Que las desintegra El chorizo Ay Se me durmió la mano Quien es Ajá Ajás Se jodió esta madre Se jodió esta madre Se jodió esta madre Órale Pinche metroid Ay Son muchos Güey Cámara Pinche metroid Me quieren hacer mierda Si se acuerdan Desbloqueamos por aquí Pero no pudimos llegar A ningún lado No podíamos Porque en su momento No teníamos ni el gancho Ni el poderosísimo Rey de plasma Para abrirnos camino Pero ahora que ya lo tenemos Ya podemos avanzar Y creo que también Para eso necesitamos Esto Mira Ese mero Era para esto Uy güey Necesitamos el rayo El visor de rayos X Ajás Ajás Muerte perro Muerte perro Es que si me lo quito No veo nada güey Así como quiera veo algo Está todo muy cabrón aquí Mira aquí Esto se ve rompible Entonces vamos a poner una Una bombilla Destructora ¿Para qué? No tengo ni la más mínima idea Creo que se pone otra Excelente Y esto lo hicimos Para No tengo ni la más mínima idea A ver Me agarro de aquí Por si las dudas Creí que me caía Y aquí ¿Qué hay? Ok A ver Hay OS X No Más para acá Mira Ok Subimos aquí Ajá Bueno Expansión de misiles Va 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 Estaba aprendiendo a usar El visor de rayos X La verdad es que nunca lo Nunca lo había manejado Podemos caer al de ahí Si es que se regresa O podemos caer aquí abajo Mejor Si mejor Para que nos arriesgamos Y aquí mira Nos brincamos Nos pegamos aquí A la aracnosfera Ay como Güey Nunca me ha gustado hacer esto Loco Nunca Nunca me ha gustado Hace Me equivoqué de De arma Sal Yendré Necesitamos el rayo este Ten cuidado con el Faison El Faison está bien mamone El Faison si te toca Vales ñonga En un instante Así que tengan mucho cuidado Con el mamón del Faison Ay con su pinche madre La verdad estoy emocionado Estoy muy intrigado Porque pues estamos muy cerca Ya de De llegar A la zona final Güey Del juego Y me emociona Y a la vez me pone triste Uy aquí Ajás ajás Bueno ese pinche perro Desintégrese Ya libre Era el único Bien Me hago para acá Con cuidado Samus No te vayas A caer Al Faison Con cuidado Ay Mira Rápido 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 Deshazte 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 Bola Deshazte Bola Mira me está chupando La pinche vida Bien cabrón No mames ¿Qué es esto? Ah son los que estaban Allí en Fendrana Güey Los que dan toques No no me molestes No me da toques El güey Me da toques Pinche perro Güey Me chupó un chingo De vida Ven acá Si Eh ¿Qué onda? Me caí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí se oye que hay más Lo presiento Aunque se oye Se oye como Como un novenico Me viene a casa del perro Muérete 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 Ahí está Uy güey Qué bueno que lo maté Pero me caí Hijo de su pinche madre Venga ese perro Venga ese Vámonos para acá Ok Para acá Ahí anda otro Ahí andan otros dos Güey De hecho ni le doy Me da más miedo Lo que está acá arriba A ese sí le di Ya muérete Ahí está Ahí está Ahí está Bien 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 Muérete Muérete Perro Muérete Perro Muérete Perro Muérete No manches Aguántame un chingo Qué pedo Y que este güey Me dejó misiles El otro me dejó nada Pinche perro Maldito Ok Estamos libres ya Eso Si se acuerdan Ahí en Sembrana Tenemos No mames Güey Me caí Me caí Y ahora qué Mierda Y ahora qué Estoy caído Cómo me regreso Güey Por aquí Cómo me regreso Güey Pues ya me caí No me joda Loco Me puede rescatarse Güey Ay sí pudo Excelente Ok Oh Lo bueno Que me puedo rescatar Este güey Porque Estaba asustado Y preocupado Loco Bien Es como que aquí Hay que hacer esto ¿No? Siempre que Topas en algún lado Hay que hacer eso Güey Ay güey Con calma Con calma Aquí me acuerdo Que es Usando el poder este Al máximo Ay por poquito Y no llego Güey Para acá Por allá También hay camino Pero todavía No podemos ir Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Muchísimas gracias Por haberlo visto Si te ha gustado Compártelo con todos Sus amigos Sabes que aquí abajo En la descripción Están los links De todas nuestras redes sociales Para que veas Si nos des una chica A ver qué tal andamos Y también No olvides activar la campanita Para que YouTube Te avise cada que yo suba Un nuevo video Nos vemos amigos Cuídenseme mucho Y no olviden suscribirse A este bonito Bonito canal de YouTube Buen Alex Chau 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 ¡Gracias!